Fuente del Maestre acogerá el próximo 26 de abril el acto de celebración del cuarto día de la provincia. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, en la sesión plenaria de hoy. Precisamente el municipio Fontanés tenía previsto acoger el año pasado el acto institucional de la tercera edición, pero se tuvo que suspender por la pandemia. Este año, como ha anunciado el presidente, es esperanzador que se pueda celebrar el día de la provincia. El próximo 26 de abril se celebrará el día de la provincia. Es esperanzador, desde luego, que lo podamos celebrar y, en ese sentido, adaptándonos a un nuevo tiempo que nos ha tocado vivir. Durante el acto se entregarán las medallas de oro de la provincia, tanto del 2020, que quedaron pendientes, como las del 2021. Asimismo, también se entregarán los cuartos premios de la provincia de Badajoz. Yo creo que, precisamente por agradecer y también por homenajear a las personas que fallecieron como consecuencia de la enfermedad, merece la pena hacer el esfuerzo de celebración. Por lo tanto, será una edición especial, diferente, pero no menos importante. En otro orden de cosas, el Pleno Ordinario de la Diputación de Badajoz ha aprobado la adjudicación de un contrato de operación de crédito a largo plazo, para la financiación de diversos proyectos de inversión por un importe de 15 millones de euros. El contrato se adjudica por 10 años a la entidad LiberBank, por ser la oferta más ventajosa a los intereses provinciales. Asimismo, por urgencia, se ha ratificado el acuerdo adoptado por el Consejo Rector del OAR sobre Delegación de Funciones Recaudatorias de Ayuntamientos, en este caso el correspondiente a la localidad de Barbaño. Otro de los puntos incorporados por urgencia ha sido una propuesta del área de fomento para incrementar en 300.000 euros las actuaciones en mejora de accesibilidad, debido fundamentalmente al resultado de las peticiones que se hicieron a todos los municipios en este tema. Se quiere dotar a todas las entidades locales o bien con juegos infantiles accesibles, grúas o elevadores para piscinas municipales o instalación de bucles magnéticos en dependencias de titularidad municipal. En este sentido, el portavoz del Grupo Ciudadanos, Ignacio Grajera, ha anunciado su voto favorable. Anunciar nuestro voto favorable, entendemos que se dota de mayor presupuesto y además creo que es algo que va a redondar en beneficio no ya de los ayuntamientos, de las entidades, sino de los vecinos de la provincia, que además estamos en una época en la que ya existe por fin una concienciación muy importante de lo que significa toda la cuestión de la accesibilidad, que además nos ha explicado el diputado en principio a qué fin se va a destinar, nos parece muy correcto. Por su parte, como ha indicado Juan Antonio Barrios, portavoz del Grupo Popular, son inversiones que van a favorecer la accesibilidad de todos los municipios de la provincia. Estamos a favor de que se mejore la accesibilidad en nuestros pueblos y segundo porque también van ahí, son mejoras que se van a hacer en todo y cada uno de los pueblos de nuestra provincia y entendemos que siempre que se le intente ayudar a los municipios, se intente ayudar a su ayuntamiento, pues bienvenido sea. Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor. Finalmente, la portavoz del PSOE, Virginia Borrallo, felicita el consenso de todos los grupos políticos y subraya la importancia de incluir en esta iniciativa también a las entidades locales menores. Felicitarnos por esta iniciativa, además decir que también están incluidas las entidades locales menores, un paso más también muy importante y bueno, me alegro que todos estemos de acuerdo en el sentido de que tenemos que hacer nuestros pueblos totalmente accesibles para contribuir a la inclusión, que aunque estamos concienciados, todavía necesitamos seguir trabajando para que sea una realidad. Gracias. 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 Gracias.